Hola a todos y bienvenidos a Estudio de Diana, mirada autónoma de la noticia. Truque literario es el nombre del intercambio de textos que se realizará en el marco de la 13a Feria del Libro de Bucaramanga, un libro 2015, que se realizará entre el 24 y el 29 de agosto. El objetivo es cambiar por otro a aquel libro que tenga repetido o que no vuelva a leer, siempre que sea de literatura, poesía, cuento, novela o ensayo. Y en otras noticias, Colombia participará en el Mundial de Atletismo en China. La delegación comandada por Caterina Ibargüen, actual campeona de salto triple, está conformada por 13 atletas que participarán en diferentes competencias. El evento mundial va desde el 22 hasta el 30 de este mes en Beijing. Y finalmente, Gustavo Cerati, la leyenda del rock en español, es considerado por la industria musical como uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock iberoamericano y una leyenda del rock latinoamericano. Hoy habría cumplido 56 años. ¡Feliz cumpleaños, Cerati! Y así termina Estoy al Día, una mirada autónoma de la noticia.